Todo empezó con dos sueños, en un encuentro casual de dos secuerzas de nylon y dos formas de hablar. Recuerdo que fue un buen martes, sonaba un lunes cualquiera, me enganché con sus verdades y su forma de probar. Se iluminaron mis canas, Alfonso Lora era el motor, que le hacía falta mis sueños, reina tocana fuimos dos. Gracias por vuestro escenario, vuestra forma de escuchar, por esta calma de un sueño que no quiere despertar. Gracias por vuestros aplausos, por vuestra complicidad, solo con vuestra presencia mereció la pena estar. Buscaba una melodía, con su armonía sin par, mira tú quién las tenía, el señor Francisco Abad. Puso de cebo al anzuelo, dos palabras y piqué, no, no me dijo te quiero, reinando canas le escuché. Gracias por vuestro escenario, vuestra forma de escuchar, por esta calma de un sueño que no quiere despertar. Gracias por vuestros aplausos, por vuestra complicidad, solo con vuestra presencia mereció la pena estar. Gracias por vuestros aplausos, por vuestra complicidad, por esta calma de un sueño que no quiere despertar. Gracias por vuestros aplausos, por vuestra complicidad, gracias por vuestros aplausos, por vuestra complicidad. Gracias por vuestros aplausos, por vuestra complicidad, por vuestra forma de escuchar, por esta calma de un sueño que no quiere despertar. Gracias por vuestros aplausos, por vuestros aplausos, por vuestra complicidad, que sumamos tantos años como ganas de tocar. Gracias por vuestros aplausos, por vuestros aplausos, por vuestros aplausos, gracias por vuestros aplausos. Gracias.